Ey, el pesalata cabrón, con mucho ritmo y sabor, utilizo ahí para vos Y pa' la guacha loca, pa' la guacha, guacha loca Pa' la guacha loca, pa' la guacha, ey Y pa' la guacha loca, pesito en la boca Loca, 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 loca, pesito en la... Y el porrito no falta, la gira no falta Conjunto que resalta y miñari que resalta Si pinta honda y la banca En mi barrio son Atrevidos, maleantes Loquitos, bandoleros, arrogantes Guachitos, pistoleros, interesantes El estudio para el barrio y del barrio pa' la planta De los desorcios, los de mica y de mica los de cande Salano, está cabrón, está re cabrón Entro pa' la disco fumando un blon La guacha de seguro sabe quién soy Pa' el vips y la cinta porque soy yo Ey Y pa' la guacha loca, pesito en la boca Loca, loca, pesito en la boca Loca, loca, pesito en la... Loca, loca, pesito en la boca Loca, loca, pesito en la... Zona este y zona norte, U-TJ Mándale mecha el curro Ey Y si no soy de acá toca pa' allá porque arrancamos Somos guachos bandoleros, to' que le mandamos Si no hay bondi la buscamos, no hablamos pero actuamos Vámonos, vamos Entonces le mando un perreo pa' que se me loque loque Machucando, machucando La nota sigue elevando Machucando, machucando La nota sigue elevando Y para amigo, está re loca Y pa' la guacha loca Pesito en la boca Loca, loca, pesito en la boca Loca, loca, pesito en la... Loca, loca, pesito en la boca Loca, loca, pesito en la boca Loca, loca, pesito en la... Ey El que sale a esta cabrón Vos lo sabes o no? Dímelo fuck Con mucho ritmo y sabor U-TJ para vos Ya fue U-TJ, dejala ahí gato Que veo flama